Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Al fin el cabo de esta vida es mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago y la ropa traída de Dubai Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera